Los representantes gremiales y sindicales que hacen vida en Carabobo saben muy bien el temor que sienten muchos de los empleados públicos si se suman a acciones que van contra el gobierno. Pese a ello, le hacen un llamado para que antepongan la conciencia democrática frente al miedo. Por su parte, Fede Cámaras en esta región del centro de Venezuela exhorta a los empresarios a no descontarles el día a los trabajadores que se sumen a esta acción cívica. El llamado a paro mantiene en expectativa a los venezolanos. Consultamos a varios para conocer si está o no de acuerdo con la medida que, según sectores de oposición, busca impedir que se imponga una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces yo trabajo aquí y para mí me oferta porque hay días que uno vende y días que uno no vende. Y la alimentación está demasiado cara. Estoy de acuerdo con el paro 24 horas. ¿Por qué? Porque es necesario. Estamos viviendo una crisis en todos los aspectos y no podemos seguir de esta manera. No estoy de acuerdo porque si uno no trabaja no come, amiga. Lamentablemente estamos en un país que si uno no trabaja a diario no come. Mi opinión es que no debiera ser un día. Debería ser por lo menos la semana completa. ¿Por qué? Por el hecho siguiente es que si tenemos tanto tiempo padeciendo por comida, por medicina, hay que buscar la forma de que esto se arregle lo más pronto posible. No sé si sea una buena salida, pero sí es necesario tomar medidas para poder que se respete nuestro derecho a las elecciones y el derecho a poder salir de este bendito gobierno. Es de acotar que en algunos urbanismos de la Gran Valencia ya se aprecian barricadas. En Carabobo, Cristian Rodríguez, TV Venezuela. Gracias por ver el video.